¿Qué es el debate de la pedagogía revolucionaria? Es una serie de conferencias sobre marxismo, Estado y dominación y es literalmente imposible. Estas conferencias estaban previstas con antelación y es literalmente imposible. Me han pedido que intervenga en dos sesiones, la de hoy y la de mañana, sobre un tema o dos temas, quiero decir que aparentemente están muy separados pero tienen una profunda conexión interna. El tema de hoy es vínculos y mediaciones entre la teoría y la práctica y el tema de mañana es historia e historias de la formación. En realidad tienen la misma, es la misma problemática y es el mismo problema de fondo. ¿Cómo lograr, por parte de las fuerzas revolucionarias, de las fuerzas comunistas, cómo lograr que nuestra práctica, nuestra teoría, lo que hacemos, etc., supere, desborde, rompa las fronteras, los muros de contención, los sistemas de aislamiento que crea el sistema burgués y penetren las masas y coincida y muestre e indique a las clases explotadas lo que hacemos y les convenza de la verdad que tenemos y a la vez nosotros simultáneamente aprendamos de ellas. Estamos dentro de las masas, dentro de las clases explotadas, somos parte suya, pero muchas veces hay, provocado por el capitalismo, hay unos muros físicos y morales y materiales y culturales que impiden que la teoría marxista penetre en la conciencia de las masas y se convierta en una fuerza material, en una fuerza militante. Las dos charlas, la de hoy y la de mañana, coinciden en lo mismo, lo que pasa es que la de hoy es un poco más técnica y la de mañana, como veréis, va a ser más, la de hoy es un poco más filosófica, más general, y la de mañana va a ser un poco más técnica, más de cómo organizar cursillos, cómo organizar cosas de estas. Dentro del pensamiento revolucionario en general, dentro del pensamiento anterior al marxismo, dentro del socialismo utópico y dentro del anarquismo, la pregunta, la duda que planteo antes, cómo lograr romper los sistemas que nos aíslan de las masas, se ha planteado desde prácticamente comienzos del siglo XIX. Y es un tema, es una preocupación que, y hay que decirlo ya y voy directamente al tema, no tiene solución definitiva dentro de la sociedad capitalista. Con esto no quiero desanimar a nadie, no quiero desanimar a nadie, lo que quiero es advertir de no cometer el error de pensar que vamos a dar definitiva y para siempre con la varita mágica, con la poción magistral, que resuelva definitivamente, de una forma irrevocable e irreversible, resuelva el tema de la conciencia revolucionaria. ¿Por qué es imposible? Porque la sociedad capitalista tiene mecanismos internos, tiene formas de alienación, formas de dominación y formas de sojuzgamiento que imposibilitan que el triunfo de la conciencia revolucionaria sea definitivo. Por tanto, estamos hablando de un combate permanente, porque el capitalismo siempre responde. Nosotros avanzamos, el capitalismo se recupera, analiza por qué le hemos vencido y contraataca. Y contraataca y vuelve a la ofensiva. Nosotros tenemos que estudiar la ofensiva del capitalismo, crear las armas adecuadas y volver a contraatacar. Es una lucha permanente. Y este es el primer punto que tenemos que tener en consideración. No esperemos que la concienciación revolucionaria, la pedagogía revolucionaria, la práctica y la teoría, queden definitivamente a resultados y para siempre. Esto sería un error que conduce a una visión mecanicista, a una visión excesivamente optimista, y a un error que es dormirse en los laureles. Y separar la mentalidad de alerta, de estar siempre en lucha, de estar siempre preparándose para el combate, separar esta mentalidad y pensar que ya hemos definido, que ya hemos conseguido lo esencial. Esta separación entre la práctica permanente de lucha y la teoría que te dice que bueno, ya has conseguido algo, es una de las razones que explican, entre otras, una de las razones que explican, el hundimiento de la URSS y el fracaso de muchos procesos revolucionarios. Luego hay otro problema también, y que lo iremos viendo poco a poco, hay otro problema también, y es que si bien es cierto que los primeros textos del socialismo marxista de Marx y de Engels plantean esta cuestión, por ejemplo, un texto que debemos estudiar, que es la estesis sobre Feuerbach de Marx, plantea precisamente toda la relación entre teoría y práctica, el concepto de la práctica revolucionaria como síntesis de la teoría, etcétera, etcétera, si bien es cierto esto, y que se preocuparon desde el principio en resolver esta cuestión, no es menos cierto que estos textos llegaron tarde. Estos textos se conocieron más tarde. Por ejemplo, un concepto fundamental en todo el marxismo, que es el concepto de alienación, no fue conocido durante mucho tiempo por muchos marxistas importantes. Lenin y otros autores prácticamente desconocían los textos filosóficos de Marx donde lo que hoy vamos a tratar estaba enunciado, estaba desarrollado, estaba investigado. Estos textos se empezaron a conocer a finales de los años 20, a finales de los años 30. Antes eran muy, muy, muy poco conocidos por una pequeñísima minoría y lo que es el grueso del movimiento revolucionario los ignoraba, no sabía que estaban, no sabía que existían. Esto ha sido un freno, esto ha sido un obstáculo y por tanto lo que vamos a hacer nosotros aquí para superar este obstáculo es plantearnos el método de Marx. Recuperar el método de Marx y irlo descubriendo en su propia evolución. Y el método de Marx, como todos sabemos, es esencialmente crítico. Marx lo que hace es ir a las contradicciones del sistema, descubrirlas, sacarlas a la luz y sacarlas a la superficie. Y en esta cuestión es muy interesante la definición que se hace de esta primera charla. Vínculos y mediaciones. Para el método Marxista, para la dialéctica materialista, el concepto de mediación es importantísimo, es vital, porque explica, la mediación es lo que conecta las dos partes del proceso entre la teoría y la práctica, en nuestro caso, lo que conecta los conceptos, lo que conecta los extremos de un proceso y lo que hace que esa interacción de conceptos, esa interacción, esa mediación, ese contacto, esa interinfluencia, ese permanente choque entre la realidad y entre los conceptos, esa mediación, eso es lo que define al proceso. Y en el caso concreto de la teoría y la práctica, ¿cuál es la mediación? La mediación es la praxis, la mediación es la lucha, la mediación es la acción. Esto es lo que dicen Marx en el texto de las tesis sobre Feuerbach y es por donde nosotros tenemos que empezar. ¿Por qué es un tema importante? ¿Por qué estas mediaciones son importantes? Porque lo que separa a la teoría y a la práctica en la sociedad burguesa básicamente nos remite a tres problemas de una gravedad tremenda. Estos tres problemas los voy a anunciar del pasado al presente e iremos viendo en esta charla como estos tres problemas mediatizan, dificultan, imposibilitan muchas veces que la teoría y la práctica sean puestas al contacto, sean desarrolladas mediante la praxis. ¿Qué problemas son? Un problema muy clásico, está estudiado desde el origen del pensamiento humano y es la lucha entre la mentalidad conservadora, la mentalidad idealista, la mentalidad autoritaria, la mentalidad de repetir lo que ya se conoce en situaciones de precariedad, en situaciones de angustia, en situaciones de miedo, en situaciones de temor, en situaciones de supervivencia extrema. En estos contextos que eran históricamente los de surgimiento de la especie humana, el componente idealista, el componente autoritario, el componente de miedo a lo exterior y el componente, por tanto, la reacción de no explorar lo nuevo, de retroceder a lo seguro, etc., es muy fuerte. Y este componente surge en momentos de tensión, en momentos de ansiedad, en momentos de preocupación. Y es este componente el que nos obliga a tener un nivel de conciencia y un nivel de organización y un nivel de decisión de lucha muy alto para superar este componente, esta contradicción entre el pesimismo idealista inherente a la condición humana temerosa y miedosa y atemorizada por las realidades que no controla y no domina y la conciencia revolucionaria crítica dispuesta a la acción, dispuesta a la revolución, dispuesta a explorar y dispuesta a salir a campo a través y a tomar el cielo por asalto, típica de las personas que han tomado conciencia de una situación insostenible. En lo que respecta a la teoría y a la práctica, este componente originario que está metido en la especie humana en su propio sistema de miedo, este componente lo tenemos que superar. El otro componente surge después de este y es el de la separación entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. Se nos ha acostumbrado a que la superioridad, de que la razón está en los intelectuales y la ignorancia está en los trabajadores, que la razón está en los sabios y la ignorancia está en las personas, en los campesinos, en los pueblos indígenas, en las mujeres. Se nos ha educado en que tenemos que hacer caso y tenemos que aceptar sin crítica alguna lo que dice el cura, lo que dice el obispo, lo que dice Obama o lo que dice Zapatero o lo que dice el papa. Se nos ha educado en obedecer a la persona que tiene conocimientos. Este es otro problema que dificulta las relaciones entre la teoría y la práctica. Y el tercer problema que lo analizaremos también posteriormente es el problema de lo que en términos marxistas se llama el fetichismo de la mercancía. El fetichismo de la mercancía lo que hace es que en una sociedad como la capitalista que circula, que se mueve y que gira alrededor de la mercancía, de lo que compramos en las tiendas, de lo que tenemos que consumir, de lo que queremos consumir y no podemos, etc. El fetichismo de la mercancía hace que consideremos a esas cosas, a esas mercancías consideremos como dioses, como seres superiores, como fetiches, omnipoderosos, omnipresentes, omnipotentes, que están por encima de los seres humanos, por encima de nosotros y rigen nuestra vida. Y a la inversa, ya que hacemos de esas cosas esos fetiches a los que hay que adorar, reducimos a las personas, a nosotros mismos, nos reducimos a simples cosas. Y entre nosotros nos tratamos como cosas y a las cosas les damos atribuciones humanas. Luego analizaremos estos cuatro frenos porque estos cuatro frenos son fundamentales para impedir el desarrollo de las mediaciones y los vínculos entre la teoría y la práctica y el desarrollo de la praxis revolucionaria. Como he dicho antes, el concepto de mediación es fundamental porque precisamente la mediación nos enseña cómo estas realidades que están preexistentes a nosotros, que son objetivas, cuando nosotros nacemos, los que hemos nacido aquí mismo, nos hemos encontrado ya con 50.000, con 60.000 años de historia de hombre de Cormañón, con 300.000 años de evolución de hombre moderno y con 6 millones de años de evolución de los homínidos, etcétera, etcétera, la realidad está dada, nos hemos encontrado con 5.000, con 6.000 años, con 4.000 años según las culturas de separación entre el trabajo intelectual y el trabajo manual y nos hemos encontrado con 200 años, 250 años hasta 300 años de fetichismo de la mercancía. Son realidades que están ahí. Nosotros hemos venido al mundo y desde que hemos nacido hemos visto mercancías por todas las esquinas desde que hemos nacido se nos ha dicho que tenemos que respetar y acatar y obedecer lo que dicen las personas superiores sabias, etcétera, etcétera. Por tanto, son mediaciones que están ahí antes de que vinieramos nosotros ya estaban ahí. Esto es lo bueno que tiene el concepto crítico de mediación y esto es lo que Marx hace. Descubre qué es lo que impide que entre la teoría y la práctica entre esos dos polos se establezca una relación de praxis, se establezca una relación de intermediación permanente entre lo que se piensa con la cabeza y lo que se hace con la mano entre lo que se hace con la mano y lo que se piensa con la cabeza. Y aquí el concepto de praxis es fundamental. El concepto de praxis es un concepto que viene de la cultura griega en la cultura griega clásica. El concepto de praxis quería decir lo que una persona libre una persona libre no un esclavo ni un liberto ni un extranjero ni desgraciadamente una mujer exclusivamente un hombre un hombre masculino los griegos eran terriblemente machistas lo que una persona libre puede crear eso entendían ellos como praxis la praxis es lo que lo que demuestra que una persona libre que no depende ni de nadie no depende ni de otras personas superiores ni depende de la necesidad de un trabajo alienante ni un trabajo obligatorio un trabajo penoso etcétera etcétera puede crear con su inteligencia con sus manos ese era el concepto de praxis que Marx lo toma Marx lo recoge lo perfecciona lo amplía y lo conecta directamente con el concepto de praxis con lucha revolucionaria y en un texto de su vida ya hacia 1864 aproximadamente por esa fecha plantea que su ideal de vida lo que para él es el ideal de vida es la lucha es el enfrentamiento contra el sistema opresor y entonces ya tenemos una conexión clara a lo largo de sus textos llamados juveniles las teses sobre Feuerbach y el Marx adulto el Marx de 1864 etcétera etcétera que ya ha escrito los manuscritos del capital ha escrito el primer tomo y está avanzando en muchas más investigaciones relaciona toda su vida con ese concepto de praxis de lucha de creación de inventar cosas nuevas de descubrir nuevas realidades y de luchar el ideal de vida es la lucha y la felicidad es la lucha etcétera etcétera por tanto vemos ya que por una parte tenemos un proceso que es la teoría y la práctica que son los dos extremos del proceso que eso se conecta intermediariamente las mediaciones que conectan la teoría con la práctica y viceversa la práctica con la teoría es la praxis que esa praxis es cuando el ser humano realiza algo creativo y crítico algo que no que no que no sirve para aumentar la dominación sino que al contrario sirve para aumentar la libertad sirve para aumentar la felicidad sirve para aumentar para aumentar la justicia en este perro mundo y aquí viene otra concepción básica en todo el esquema marxista vital para desarrollar las conexiones las mediaciones entre la práctica y la teoría es el concepto de tiempo marx varias veces escribe que la economía se reduce a la economía del tiempo si nosotros en una sociedad capitalista o en una sociedad feudal o en una sociedad asiática o en modo de producción tributario etcétera o esclavista tenemos que trabajar 12 horas al día tenemos que trabajar en el taller 8 horas tenemos que dedicar 2 horas a ir del taller a casa y luego tenemos que dedicar otras 2 horas para no sé qué más luego dormir en realidad sumamos todos y nos quedan 3, 4, 5 horas de vida descansada de vida con plenas facultades de vida con el cerebro y con la personalidad y con la psicología emancipada no agotados ni nerviosos ni confundidos ni furiosos por la explotación capitalista y que por tanto tenemos en ese momento en esas poquitas horas de tiempo libre al día a la revolución a la literatura a la cultura al amor al placer a la libertad etc el tiempo humano desgraciadamente se divide en tres partes el tiempo de trabajo que puede ser la inmensa mayoría es un trabajo explotado por el sistema capitalista es un trabajo penoso es un trabajo obligado un trabajo necesario para sobrevivir etc etc el tiempo de recomposición de la fuerza de trabajo que incluye las horas que necesito descansar las horas dormir las horas que necesito comer las horas que necesito liberarme de los problemas que tengo en la cabeza que necesito estar relajado etc etc y luego lo poquito que queda es el tiempo propio el tiempo libre mi propio tiempo todos los estudios confirman que la mente humana solamente es capaz de crear arte de crear cultura de crear liberación cuando el cerebro le funciona al 100% cuando está descansado cuando está no está sujeto a tensión no está sujeto a nervios no está sujeto a nada de eso cuando ha desarrollado por fin el tiempo libre pues esto es fundamental la praxis es aumentar el tiempo propio el tiempo libre el tiempo que permite la creatividad y el desarrollo de todas las potencialidades humanas pero claro el sistema capitalista impide esto el sistema capitalista es muy consciente que gente si las clases trabajadoras tuviéramos 10 horas de tiempo libre y dedicársemos esas 10 horas a debatir a reunirnos a estudiar a hacer manifestaciones a aprender a hacer cosas etcétera eso se volvería contra ellos eso se volvería contra ellos entonces el problema que hace el sistema es intentar reducir el tiempo libre intentar reducir el tiempo libre ¿cómo lo hace? pues lo hace básicamente lo hace básicamente con 4 sistemas por una parte aumenta el tiempo de trabajo y eso se está viendo con la crisis actual pero es una tendencia del sistema capitalista aumenta el tiempo de trabajo más horas de trabajo y trabajo más intenso trabajo que agota psicológicamente que agota los nervios que agota la salud que produce enfermedades etcétera ¿para qué? para que no tengamos tiempo libre para que estemos tan agotados después del trabajo que no tengamos ni ganas ni capacidad de ir a una reunión de venir a este debate de ir a una asamblea de ponernos a leer una ponencia de ponernos a discutir porque estamos física y psicológicamente agotados esta es una trampa es una arma brutal en el sistema capitalista un segundo instrumento ya que no puede hacer que las 24 horas del día sean de tiempo de trabajo o que 16 horas del día sean de tiempo de trabajo porque 8 inevitablemente hay que dormir si no nos morimos al tercer día o al cuarto al máximo pues que hace intentar que el tiempo disponible que tenemos lo malgastemos con modas con consumos con programas de televisión con programas de esto con lo que llaman industria del ocio con banalidades tontas que son trampas para con el deporte en la televisión con cosas de esas para que en vez de coger un libro en vez de ir a una asamblea pues nos dediquemos a hacer zapis y muchos de nosotros que hacemos llegamos a casa cansaus nos tumbamos en el sofá nos sentamos en el sillón cogemos la caja de la idiotez que es la televisión usada por la burguesía y empezamos a darle al canal a ver qué programa idiota encontramos para descansar para etcétera un segundo medio el sistema capitalista crear modas artificiales modas falsas consumo etcétera etcétera que impide que conduza a la gente a una trampa y no deja que la gente reflexione sobre sí misma sino que le dan ya todo absolutamente más cabo lo que el sistema quiere que la gente piense la tercera trampa en qué consiste la tercera trampa consiste en la drogadicción claramente a la juventud que está en paro a la juventud que tiene unas condiciones durísimas de vida y de trabajo a la gente que está machacada por todo a la gente que está que está aplastada por todo a esa gente que está furiosa que ni siquiera se queda a ver la televisión ni siquiera se queda nada pues qué le hacen le dan alcohol le dan drogas le dan misas le dan religiones burocratizadas le dan le dan en los sistemas sanitarios eso en Europa es terrible la droga legal la cantidad de hombres y de mujeres que toman pastillas para los nervios que toman pastillas calmantes que toman pastillas legalmente establecidas vendidas entregadas casi gratuitamente por el sistema sanitario burgués para que la gente esté idiotizada para que la gente funcione como mulas en el trabajo este es el tercer instrumento que tiene la burguesía un sistema masivo de drogadicción por una parte las drogas ilegales y por otra parte las drogas alegales las que están todavía toleradas y luego una inmensa masa de drogas legales desde el alcohol en grandes dosis hasta todas las drogas que venden y que entregan gratuitamente los sistemas de sanidad pública y el cuarto sistema ¿cuál es? el cuarto sistema es el sistema como digo que no he dicho yo estoy diciendo el sistema represivo cuando pese a todo esto la gente ya agotada cansada nerviosa pero furiosa con conciencia que no aguanta más cuando esta gente empieza a reunirse en el trabajo en las plazas públicas empieza a hacer asambleas vuelgas etcétera y cuando estos cuatro estos tres instrumentos fallan y cuando las organizaciones revolucionarias que son la teoría y la práctica llevada a su máxima expresión empiezan a aliarse con el pueblo empiezan a funcionar y funcionan dentro del pueblo y empiezan a producirse toma de fábricas toma de empresas huelgas manifestaciones victorias electorales etcétera etcétera cuando esto avanza la burguesía se da cuenta que estos tres sistemas están llegando al límite de su efectividad y directamente pasa a la represión a muchas clases de represiones que ahora no podemos tocar por tanto vemos que existen mediaciones existen procesos prácticas que introduce la burguesía entre la teoría y la práctica para impedir que se unan y que surja la praxis revolucionaria esas son básicamente estas cuatro son aumentar el tiempo de trabajo para que la persona quede agotada intensidad del trabajo intensidad psicofísica del trabajo para que la persona quede agotada el poco tiempo que le queda libre cargárselo llenárselo con estupideces y con tonterías de modas y de programas de televisión y de pasatiempos y de cosas de estas de haga usted un coche en su casa etcétera etcétera en vez de ir a una asamblea en su barrio o en vez de leer un libro haga usted o váyase usted a hacer turismo a Marte o a Júpiter etcétera etcétera y luego la drogodependencia en todas sus gamas si esto falla entra la represión y si la represión falla se abre un proceso revolucionario ahora bien la pregunta que acabando porque ya me quedan cinco minutos para llegar a la media hora la pregunta que se nos presenta aquí es la siguiente ¿por qué estos sistemas fracasan llegan a un tope desbordan pero de pronto y como enseña muchísima lectura y muchísima historia las masas separan las clases las naciones oprimidas nos paramos en nuestro avance y nos echamos para atrás y porque muchas veces vemos en luchas en asambleas obreras en asambleas populares que la gente acude a la asamblea la gente acude a la manifestación la gente crea una asociación de vecinos la gente crea un grupo cultural las mujeres crean un grupo de defensa de los derechos de la mujer etcétera etcétera pero permanentemente tienen dudas tienen planteamientos se echan para atrás retroceden se quedan esperando etcétera ¿por qué? aquí para explicarlo esto no solamente nos bastan estos cuatro factores que acabamos de explicar que explican las dificultades de conectar la teoría con la práctica sino que tenemos que volver a los tres niveles profundos anteriormente descritos el temor humano a lo desconocido el temor humano y la tendencia humana a retroceder ante lo desconocido si no tiene la conciencia suficientemente bien desarrollada esa tendencia a encontrar las soluciones de los problemas en puntos de vista idealistas la suerte el destino los dioses etcétera 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 por una parte por otra parte la división del trabajo intelectual y el trabajo manual y por otra parte el fetichismo voy a explicar muy brevemente estos tres componentes porque nos nos iluminan sobre las dificultades para conectar correctamente la praxis revolucionaria como mediación emancipadora entre la acción y el pensamiento como he dicho el fetichismo de la mercancía es que nosotros reducimos los seres humanos a cosas y convertimos las cosas que nosotros hemos creado en seres humanos esto que hace pues hace un fenómeno hace un comportamiento muy claro y muy terrible y lo vemos a diario ya que no nos damos cuenta que lo que nosotros hacemos por ejemplo este reloj que veis vosotros ahora que tengo en mis manos este reloj es una cosa hecha por el trabajo humano este reloj está hecho por el trabajo humano y este reloj es una mercancía esto cuesta x monedas x euros en el caso europeo x euros lo que hace el fetichismo de la mercancía es darle a este reloj un valor que no tiene un valor simbólico un valor fetichista un valor de totem de tal forma que yo termino adorando termino necesitando termino volcándome en tener este reloj pero a poderse tener uno mejor que este y si tengo uno mejor que este tener dos y si tengo dos relojes tener luego un coche para que tal y luego tener una casa y luego tener los coches entonces lo que nosotros hemos hecho que estos relojes todo lo hemos hecho con el trabajo humano lo ponemos como fetiches mientras que a nosotros mismos nos ponemos como cosas entonces nosotros pensamos que estamos aquí reflejamos nos sentimos reflejados y se nos olvida un fenómeno decisivo que es que para crear este reloj uno ha tenido que trabajar que es el obrero y otro ha tenido que mandar que es el empresario entonces esa diferencia entre obrero y empresario desaparece y la división entre clases desaparece y la división entre el imperialismo y los pueblos explotados desaparece y tendemos a pensar que todos somos iguales porque todos nos identificamos comprando mercancías y unos pueden comprar más y otros pueden comprar menos que pena los que pueden comprar menos es una desgracia que se jodan la teoría de la explotación la teoría marxista de la lucha de clases la teoría de la plusvalía la teoría crítica del capitalismo todo eso desaparece porque vemos la cosa que todos somos iguales ante este reloj y por tanto el empresario tiene derecho a comprarse cinco relojes y yo no tengo derecho a comprarme ninguno lo hago el empresario y tiene suerte esa teoría lo que hace esa visión lo que hace es cambiar radicalmente la realidad invierte la realidad y plantea que falsa y de forma mentirosa plantea que que todos somos iguales y eso es una mentira existen explotados y existen explotadores esta es la primera cosa y cuando no nos damos cuenta que existen explotados y explotadores pensamos que todos somos iguales y caemos en visiones reformistas versiones interclasistas visiones que creen en promesas etc pero por debajo de esto hay otro problema que es el problema de la división de la división intelectual ¿por qué? porque el que ha ordenado cómo se hace este reloj el que ha diseñado este reloj tiene el trabajo está especializado en el trabajo intelectual y se nos ha educado que en creer y en obedecer al que hace el trabajo intelectual y nosotros que somos trabajadores creemos que tenemos que obedecer y que somos inferiores y que no tenemos más obligación que acatar lo que nos dicen de arriba lo que nos dice el sabio y eso funciona dentro mismo de las organizaciones revolucionarias y no solamente eso sino que encima en los momentos críticos interviene el tercer factor en momentos de tensión inmediatamente ¿quién va a resolver el problema? los dioses la suerte ese idealismo lo que no desconocemos lo que pasa entonces nos vamos a poner a rezar en el papa o en alá o vamos a obedecer lo que nos dice el dirigente de turno o lo que nos dice Obama o lo que nos dice el empresario vamos viendo como la estructura capitalista está montada de tal forma que imposibilita que haya una capacidad de comprender las relaciones entre la teoría y la práctica ahí está el problema y para concluir ¿cuál fue el método que desarrollaron Marx y Engels para romper estas mediaciones burguesas entre la teoría y la práctica y para demostrar que esas mediaciones en la realidad se producen mediante la praxis mediante la acción revolucionaria es aquí en este método donde nosotros encontramos realmente lo que nosotros tenemos que hacer entonces hay digamos vamos a poner siete características que están permanentemente son permanentes en toda la obra del marxismo arriba abajo pero en general es un hecho así de claro del socialismo en general y siete características que las descubrimos ya en la propia vida personal de Marx y Engels y que son las que nos permiten encontrar y avanzar en la resolución de la relación entre la práctica y la teoría dando el salto a la acción revolucionaria la primera es que en todo este planteamiento la primacía lo determinante lo que define absolutamente todo es lo que se denomina lo que Lenin denominaba el criterio de la práctica y lo que la primacía de la práctica militante Marx y Engels y todos los marxistas siempre han dado primacía a la acción sobre la teoría la teoría es muy importante pero a la larga en la historia a la larga es la práctica la que define la corrección de la teoría y Marx y Engels mantuvieron esto durante toda su vida incluso en un momento en momentos clandestinos y esto es muy importante a la hora de hacer la teoría porque una teoría que se elabora sin conocer los riesgos de la práctica una teoría que se elabora sin sentir el aliento del lobo detrás de la oreja una teoría que se elabora en la comodidad de un despacho deriva muy fácilmente hacia una postura reformista de una postura de aceptación del orden establecido a esta primera característica la prioridad la primacía de la acción incluso en las peores condiciones y aquí las primeras generaciones de marxistas todas se han caracterizado por mantener una esencial práctica revolucionaria que les ha llevado al exilio a la cárcel a la muerte etcétera etcétera y sin embargo es cuando más y mejor teoría en el laboral esto va unido con otra característica el contacto permanente con las luchas prácticas por ejemplo la vida de Marx y la vida de Engels era una permanente correo una permanente asistencia a reuniones a debates con obreros con técnicos con intelectuales con círculos clandestinos con inmigrantes etcétera etcétera una permanente interacción y eso se ve en su correspondencia con un montón de gente las cantidades de visitas que tenían como organizaron la primaria internacional la correspondencia con medio mundo etcétera etcétera si la práctica revolucionaria es un requisito el contacto con las luchas prácticas es otro requisito que va unido a exterior el tercero es la unión que hacían en todo momento entre la crítica socioeconómica y política por una parte y la crítica ética y moral porque claro cuando tú estás elaborando en la propia acción una crítica del sistema capitalista estás viendo el sufrimiento de la gente estás viendo en Bolivia ahora por ejemplo se ha superado ya en Bolivia una conquista increíble que es que los niños no cojan comida de las basuras de los vertederos los que hemos visitado países tremendos la situación de Bogotá la situación de otras ciudades colombianas es terrible en este sentido y ves a los niños cogiendo la comida de los basureros de Bogotá eso si no estás en contacto con esa realidad no te das cuenta de lo que es la miseria de la explotación del sistema capitalista cuando en el centro del capitalismo ves a los paraos en el centro del capitalismo europeo ves a la gente mendigando pidiendo en la calle si no ves eso directamente en la calle si no estás en contacto con la miseria de familias que incluso en la Europa potencia imperialista tienen dificultades en mi país el 30% de la población es pobre si eso no lo vives no puedes hacer una crítica una crítica perdón ética y una crítica política y económica y por tanto esta tercera característica es vital en el pensamiento y en el método de unir la práctica con la teoría toda la praxis marxista tiene un contenido ético porque surge de la propia vivencia de la injusticia y del sufrimiento y del dolor humano otra característica es un estudio riguroso científico crítico esto quiere decir porque hay método de pensamiento existe un método de pensamiento racional el método de pensamiento racional es el método de pensamiento científico o sea tú no puedes decir cosas que no puedes decir que en estos momentos aquí mismo hay un fantasma que nos está viendo o hay una nave extraterrestre ahí arriba o que detrás de esa ventana hay un diplodocus con alas y de color fosforescente verde fosforescente que está revoloteando y echando fuego por la boca eso es anticientífico y eso no lo puedes explicar ni afirmar existe una forma de pensamiento racional y crítica de la especie humana que es la forma materialista de pensamiento que es la forma científica y crítica de pensamiento cuyo método es la dialéctica marxista y eso requiere rigor requiere estudio requiere horas de investigación requiere bibliografía y requiere debate colectivo y requiere pensamiento colectivo la otra característica la quinta característica es la búsqueda de información la búsqueda de la información más exhaustiva más objetiva más crítica no te puedes basar para relacionar la teoría con la práctica y para sustentar la praxis no te puedes basar con lo que te dice cualquiera no te puedes basar con las mentiras que dice la televisión de la burguesía la televisión del imperialismo no te puedes basar con los telediarios y con los informes de la cadena Fox norteamericana ni con los discursos de cualquier empresa o de un obispo aquí contrarrevolucionario aquí mismo en Venezuela no te puedes basar en eso porque sabes que deliberadamente están tergiversando la realidad tienes que ir a prensa crítica a prensa bien contrastada y contrastable que diga información y te debo la información otra característica la sexta característica en la práctica de Marx y Engels era precisamente la característica de contrastar permanentemente todo este caudal de información que buscaban en todos los sitios y en su correspondencia se ve como están pidiendo libros este al otro como están como contrastaban eso permanentemente por medio de escritos de cartas claro entonces no existían ni fotocopiadoras ni cosas de esas tenían que escribir a mano páginas enteras las tenían que escribir a mano y libros enteros los tenían que transcribir a mano y enviar eso aun y todo así lo hacían y dedicaban muchas horas a esto esto es un método que tenemos que hacer todo eso lo tenemos que contratar contrastar debatir discutir debatir colectivamente etcétera y la última característica es que desarrollaron y eso lo tenemos que realizar y lograr todos desarrollaron lo que un lector del capital uno de los primeros lectores del capital de Marx reconoció como una rara habilidad para moverse entre los conceptos una agilidad de pensamiento es lo mismo que si estamos en una jungla nos tenemos que mover estamos pasando una carretera donde los coches van rápidos tenemos que tener agilidad para que no nos aplaste un camión etcétera etcétera pues el centro humano nuestro método de pensamiento tiene que tener esa agilidad de pensamiento y esta agilidad de pensamiento es imprescindible para este desarrollo entre la teoría y la práctica por tanto concluyendo las mediaciones entre la teoría y la práctica son de dos clases las mediaciones impuestas por la burguesía y las mediaciones desarrolladas por la revolución las impuestas por la burguesía son las destinadas a impedir que la teoría y la práctica den paso a esa praxis de liberación las de romper las de romper este proceso mediante lo que hemos analizado aquí y que luego se os pasará por escrito que son los cuatro mecanismos y las tres estructuras de fondo que imposibilitan la toma de conciencia por el lado contrario por el lado revolucionario y por el lado del socialismo las mediaciones son en vez de romper y separar la teoría de la práctica lo que hacen las unen y las unen precisamente mediante esta militancia permanente este contacto con la lucha concreta contacto por ejemplo por ponernos un caso si vamos a un pueblo en vez de ir a un bar rico donde están toda la asquerosa mafia burguesa pues a mí me gusta ir a un bar pobre donde está el pueblo trabajador comer con ellos discutir con ellos y ver la realidad en la que están estos y otros muchos métodos que han sido habitualmente desarrollados por los marxistas nos permiten estar dentro de la vivencia del pueblo y desarrollamos pues una dialéctica permanente entre la teoría la economía la política y la ética etcétera etcétera este es el método marxista que nos lleva precisamente a conectar la teoría con la práctica mediante la praxis revolucionaria y estas siete constantes que he explicado que ya están en los textos de Marx ingles nos permiten precisamente todo eso la segunda parte de la conferencia es la que haremos mañana precisamente va a cuestiones técnicas que surgen de toda esta experiencia de cómo desarrollar estos vínculos y mediaciones entre la teoría y la práctica y la práxis revolucionaria cómo desarrollarlo en los métodos de formación en los métodos de toma de conciencia revolucionaria y de debate revolucionario bueno compañeras y compañeros nos vemos en la sesión de la mañana vale a vos por la parte